¡Familia, familia! Es momento de sacar los trapitos al sol. ¿No se les ha entrado, muchachos? Ya, la neta es que sí. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Felicia. ¡Gracias, encantada! Y te vamos a ventilar de una manera amable. No, no, ¿qué pasó? Necesito que digas la verdad. Aquí tenemos nuestras manitas. Si lo has hecho, que sí. Si no lo has hecho, no. ¿No quedan datos? Y tienes que dar datos, señas, teléfono. Pero vamos a empezar. ¡Late, muchachos! ¡Vamos! ¡Vale, toco, la verdad! Y dice así. Yo nunca, nunca he pedido prestado algo y no lo he devuelto. ¿Seguro? ¿Nunca, Felicia? Sí, pero regreso. Sí he pedido, pero sí lo he pedido. Tú, Polina, sí. No manches. Y sabes que le pedí a mi mamá una bolsa prestada. Tenía una boda. Le dije, mamá, préstame una bolsa dorada, por favor. Ah, no, plateada. Y me prestó una bolsita de verdad antigua, espectacular, como con brillantitos. Pero de ese tamaño la bolsa. Claro. Y nunca se la regresé. No, no, pero esa bolsita no tiene nombre. Y ni se la voy a regresar. No se la pide. No, pero aparte esa bolsita era para la dentadura y no manches más a la bolsa. Pero bueno, vámonos con otra. Dice, yo nunca, nunca he espiado a un o a una vecina. ¿Algún vecino así que dijera, a ver, está de buenos bigotes y vamos a ver? No, yo no, fíjate. Ah, sí, por cuenta, tengo Miami. Y ahí, ¿qué onda o qué? Y hay unos muy guapos vecinos. Le gusta andar sin... Sin rayos. Y para el balcón, entonces, como que sí, ¿a verdad? Muy bueno, muy bueno. A todas las le tomé. Oye, ¿ya te compraste binoculares y todo? No, no, pero sí, las fotos no me le haces así. No está tan lejos. A ver, las fotos. Pero si se pasean es porque quieren, ¿no? A ver, las fotos. A ver, les enseño a las chavas. Exacto. A ver, ahí les viene otra más piconzora, muchachos. Yo nunca, nunca le he dado un beso a alguien que no me gustaba. O sea, como por compromiso, Talín. Talín, Ana. ¿Fuera del trabajo? Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, claro que sí. Hay que ser caritativa. Por caridad, ¿das besos por caridad? ¿Das besos por caridad, Talín? ¿Por caridad, así de qué? Pues sí, pobre, oye. Lleva a la fila ahora. ¿Lo gozaste o no lo gozaste? ¿Lo disfrutaste? ¿Perdón? ¿Lo disfrutaste o no? Seguro, sí, sí. Pues si no le gustaba. Soltado el cuerpo. Ya será. Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, lengua es lengua, ¿no? Claro. Dicen por ahí que un beso no se le niega a nadie. Ni un vaso con agua ni un baño. Eso también. Oye, pero ahorita que decíamos de los besos, ¿te ha pasado en alguna novela o en algún... Claro, por eso te preguntaba si era el trabajo o el dinero. Pero tú le haces si no te gusta nada, nada... Pues te aguantas. Lo sigo bailando, le das la pastillita. Sí, que le huele a la boca. Y pues dices, una, dos, tres, y dices, bueno, ahí te voy. Una abuela podrían... Es que sí, muchas veces. A María le decían, tú eres la del chicle, que quieres un chicle. ¿Quieres un chicle? ¿Quieres una pastillita? ¿Quieres un chicle? A fuerza se lo tienes que dar. Sí, claro. Cuando te lo ofrecen, nunca hay que dejar de aceptar. Oye, pero yo no podría... Yo como acá a ratito, mi rey. Imagínate, ahí te va uno de azul. Ya sería de azul. No, 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 no. No, pues... Ahí no hay nada más que un beso. Y dice así. A ver. Yo nunca, nunca, Poncho, mentí en dar mi número telefónico a alguien. No, ¿cómo, hombre? Eso casi no se usa, ¿no? Sí, yo siempre miedo. No, pues yo nada más, este... Sí, pues ni modo que no. Que les presto lana ya. A ver, va una más, más picosona. A ver, va una más picosona. Dormir, a ver, no, pues así. Yo nunca, nunca le he tirado... Ahí está, fíjate. Sí, estoy inventando. Yo nunca, nunca le he tirado la onda a mi jefe. Ay, jale, jale. ¿Valina, tú eres mi jefa? ¿Tú, Felicia, algún jefe? ¿Valina, tú eres mi jefa? Me la han tirado a mí, pero no yo a ellos. Oye, pero escuchen, ya viste, aquí es al revés. Aquí es al revés. ¿Y qué haces ahí? Pues depende. Es que está peor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a dar? Pero es que ahí te comprometes, ¿no? A mí la necesidad. ¡Odio! A mí si me ofreces más lana, yo sí prezo el chiquitito. Sí. Pues a estas alturas, ¿qué? ¿En qué? Todo. Todo. Depende del jefe. Que te oiga, Andrés, ¿eh? Pues si quiere, si lo ofrece, pues le llevas más billete. A ver, tenemos 20 segundos, va rápido. Yo nunca, nunca fui castigado en la escuela. Nada, eso está más grueso, ¿eh? Yo nunca, nunca fumé o tomé cuando era menor de edad. No, eso está fuerte. ¿Ah, ya no estás bien santos? ¿Qué dijiste, Charlie? Desde los cuántos años empezaste a fumar. ¿Empecé a fumar? De chiquita. ¡Gracias, Poncho!